¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por su confianza. Me regala 60 Minutos. Soy César Castro. Me da de verdad mucho gusto poderme enlazar en este momento vía telefónica hasta Miami con un importante empresario que tiene empresas en diferentes partes del mundo, pero así tan grande está llevando sus empresas como tan grande su corazón para llevar la ayuda que más lo requiere a través de su Fundación Humanitaria Solidaria. Y aquí en la presión mucho, señor Paul Schejade, que nos tome la llamada esta noche. Paul, gracias por estar en contacto con la televisión en México, en Chiapas, sobre un tema que desde nuestra frontera sur aquí en México se atiende y se entiende el problema del fenómeno migratorio, cosa contraria a lo que ocurre allá en Arizona. De tu fundación que está llevando la ayuda a diferentes lugares que más lo requieren, Paul habla 15 idiomas, exitoso empresario, estudió leyes, filosofía, teología, historia y medicina y a los 20, 21, escribió su primera compañía, lo cual ha llegado a consolidarse en un reconocido grupo de empresas en todo el mundo. Paul, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por llamarme, buenas noches a todos. Paul, esta famosa y controversia ley SB 1070, ¿es un retroceso en este siglo XXI? Mira, yo te voy a dar una opinión. La cuestión es muy simple. Los Estados Unidos es un país de inmigrantes que se caracterizó por recibir personas de todo el mundo. Ahora, nos demoramos casi 60 años después de la Segunda Guerra Mundial en poder limitar la gran discriminación y racismo que teníamos en nuestro país. La ley de Arizona, al ser una ley que es casi copia de la ley de inmigración de los Estados Unidos, se ha limitado a demostrar públicamente que quieren agilizar todo lo que es llevar a un grupo de personas a ser parte y víctimas de esta dicha ley, considerando que la mayoría de los inmigrantes en Arizona son de origen mexicano. Por eso nosotros decimos que la ley tiene un carácter totalmente racista. Lo que estamos entendiendo en esta situación de racista es contradictorio que, por ejemplo, a los europeos, también con todo el respeto que se merecen, no se les pida la documentación en ningún tipo de aspectos, y mucho menos por su aspecto. Mira, la cuestión es la siguiente. Nosotros como empresarios de la Florida y de Nueva York, porque estamos todos unidos, consideramos la necesidad de la inmigración en los Estados Unidos, y consideramos la necesidad de la legalización en lo que se refiere a documentación de aquellos inmigrantes. ¿Por qué? Muy simple. La situación es la siguiente en los Estados Unidos hoy día. La mayoría de las personas que son inmigrantes, que no tienen documentos, les han creado un pánico, y han dejado de consumir. Al dejar de consumir, las empresas están todas paralizadas, las construcciones paralizadas. Entonces, lo que nosotros, por lo que nosotros ahogamos es lo siguiente. Ok, hasta el día de hoy, el error no ha sido de un Estado. El error ha sido del gobierno federal, quien debe cuidar sus fronteras. Pero, en la situación que se está dando con la ley de Arizona, se ha demostrado públicamente que es un retroceso, y es peor que una cacería de brujas. Porque acá lo que se está buscando es seguir a una persona por su color de piel, o por su tipo de ojo, o por su estatura. Y la verdad, la verdad, la verdad, que es algo denigrante en el siglo XXI. ¿Tiene que ver, Paul, con los comisos del próximo mes de noviembre? El problema del mes de noviembre es el siguiente. El señor Obama es una persona muy carismática que recibió al país con muchas dificultades. Él hizo muchos ofrecimientos, en buena fe, y uno de los tantos ofrecimientos que él hizo fue regularizar el sistema de medicinas, que aquí es carísimo, regularizar a los inmigrantes, entre comillas, ilegales, y algunas otras cosas. Como las elecciones son en noviembre, especialmente para obtener mayorías en el Congreso. Es totalmente aparente que hoy día es una guerra de empresarios que son representados por los 100 senadores, quienes a todo lo que dice el señor Obama dicen que no. Quiere decir que están usando dañar emocional, económica y físicamente a personas sin recursos, sin la posibilidad de defenderse en plenitud para poder ganar adeptos y votos. Contra lo que la gente con dignidad está totalmente en sentido opuesto, ¿no? ¿Hay versiones, Paul, de que esta ley de Arizona se pudiera también aplicar en la Florida? ¿Es correcto? La situación es la siguiente. Hay un representante en la Florida que está tratando de presentar esta ley ahora en noviembre en el Congreso Estatal de la Florida, lo cual ya hemos discutido públicamente diciendo que sería una catástrofe. Por ejemplo, en la Florida, la gran mayoría de personas que habitan en este estado, casi un 60 o 70 por ciento, son inmigrantes de diversos lugares del mundo. La cuestión es la siguiente. Si estos inmigrantes no pueden comprar un auto, no pueden sacar una licencia de manejar, los empiezan a perseguir como quien perseguía a un hebreo en la época del holocausto, lo único que van a lograr es quebramos nuestro estado. Mejor dicho, están usando todas estas noticias. Primero pasó lo del petróleo, para cubrir el escándalo del petróleo, que aunque digan que el petróleo desapareció y todos sabemos que la alquimia no existe, ¿ok? Han usado a los inmigrantes, que son los más débiles en este momento. Estamos luchando, todos aquellos que somos empresarios y las instituciones que luchan por los inmigrantes, para evitar esta catástrofe. Por último, Paul, para dar un contexto a nuestro mercado en esta parte del país y del mundo que lo ven a través de Internet, tu fundación, de la cual tú eres presidente y fundador, y de tus empresas que hoy en día están en diferentes partes del mundo. La cosa es muy simple. Solidaria es una fundación que nació hace 10 años por un grupo de empresarios americanos y europeos, quienes donamos todo lo que hemos podido y tenemos seres en casi 140 países ayudando niños, adultos, ancianos. Y la cuestión es la siguiente. Nosotros creemos, porque muchos de nosotros somos hijos de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que venimos de familias que han sufrido situaciones difíciles, creemos en que tenemos que servir, educar, alimentar a las personas que en este momento han sido menos afortunadas para tener un mejor futuro. Y es a eso a lo que dedicamos gran parte de las donaciones y bienes que tenemos. Me agrada la idea de decir, para que la gente lo sepa, que Solidarity Foundation es la única fundación en la cual nadie recibe un sueldo, excepto aquellas personas que son empleados fijos en almacenes o en diversos lugares donde se reparten donaciones. Todos nosotros trabajamos gratis. Es más, lo que recibimos son donaciones de productos, siendo nosotros los que financiamos el transporte al lugar de destino. Le aprecio mucho, señor Paul, por tomar la llamada esta noche. Ya hemos platicado hace unos minutos de que pronto puede usted estar por acá y conocer el proyecto que le comentaba que es único en el mundo del poder combatir la dispersión y la pobreza a través de ciudades rurales sustentables. Ojalá pronto nos veamos por acá. Para mí es un placer, pero quisiera agregar una sola cosa. Sí. Como la radio es algo que está en todo el mundo, si en algún momento cualquier persona, cualquier persona, esté tenida, especialmente en esas zonas que son cercanas a la frontera, que no firmen ningún papel y que no hablen si no tienen un abogado presente en el idioma que ellos dominen. Porque eso lo apoya la ley. Eso lo tienen que decir. Porque si ellos no dicen que queden un abogado presente, no les van a poner un abogado y van a firmar cualquier cosa. Le aprecio mucho. Qué amable por tomar la llamada a través de la televisión y la radio e internet para todo el mundo. Un abrazo hasta Miami. Muchísimas gracias y estoy a vuestro servicio. Gracias. Qué amable. Sobre esta temática, el asunto de la ley Arizona y de cómo este grupo de empresarios se han decidido sumar y manifestar su voz, manifestarse en contra de este tema que lo consideran como racismo. Y es que no es para menos aquel que simplemente por su aspecto o como decimos por su facha, por su apariencia, lo detienen y le dicen y la documentación si no la traes vas de vuelta. Bueno, ¿y a los europeos? ¿Quién les dice algo? Creo que nadie. Y es que están los comicios a la vuelta de la esquina. Bueno, ya nos vamos. Gracias como siempre a nombre de todo el equipo que usted no ve, que usted no escucha, pero que es la parte más importante. Así, así están las cosas Chiapas. Se las hemos informado. Bueno, bien. ¡Gracias!